Muy buenas a todos, hoy por fin hemos conocido la canción de Israel para Eurovisión 2017. Y bueno, en este caso el candidato sí que lo conocíamos porque se celebró una especie de preselección nacional para escoger la voz que iría a Eurovisión, que iría a Kiev, pero le faltaba la canción y ya hoy por fin ha salido a la luz. Estamos hablando de Inri con su canción I Feel Alive. Y para comenzar, obviamente, voy a decir una frase que sé que estáis esperando y es que esta canción no aporta absolutamente nada nuevo. Me suena como si fuera un descarte completamente del Melody Festivalen, una canción de estas que ni siquiera llega a Alandra Hansen. No sé, chicos, a mí me parece una canción de lo más normal del mundo, incluso tengo que decir, y es cierto, antes de grabar este vídeo me la he tenido que reescuchar otra vez, la había escuchado varias veces, pero es que no se me queda. Y he tenido que escucharla otra vez porque no sabía ni qué iba a decir porque no la recordaba. Entonces es una canción que no me convence. Es cierto que hay muchas baladas y esta canción es muy rítmica, bailable, movida, con rollo, con ritmo, y puede que eso la destaque un poquito con respecto a otras opciones. Pero eso no significa que esta canción sea de calidad porque no lo es. Es una canción muy simplona que puede tener cualquier artista, tiene muy poca personalidad, no es original y no aporta nada. Es verdad que no aporta absolutamente nada. Esto ya lo hemos visto en Eurovisión muchas veces y no tiene un sello tan diferente como por ejemplo tenía Golden Boy de 2015, que Israel ahí sí que acertó. No sé si este año querían rematar con la misma fórmula, pero es que no han convencido, porque este año llevan algo mucho más genérico, con menos personalidad, con menos fuerza, y que en este caso puede destacar porque el año, como hay tantas baladas, una canción tan rítmica y con tanta fuerza va a llamar la atención, pero eso no significa que sea buena. Y Israel, que casi siempre le cuesta un poquito llegar a la final, lo mismo este año, la gente se da cuenta y no la apoyan. No lo sé qué va a ocurrir, ya digo, no es una canción muy mala, es agradable de escuchar, pero desde luego ni aporta calidad, ni aporta originalidad, ni es de las canciones mejores que vamos a escuchar este año, yo pienso que no. Así que nada más, podéis comentarme todo lo que queráis. Os ha gustado la propuesta de Israel, creéis que este año van a pasar a la final y van a quedar bien, todo lo que penséis podéis comentarlo, ya lo sabéis, si os ha gustado el vídeo podéis darle like y podéis suscribiros para no perder absolutamente nada y nos seguimos viendo aquí en Random Spain Vlog.